Esto va a ser un desastre Bueno aquí pueden ver Aquí tenemos el desastre O sea esto es un desastre Aquí tenemos Más cajas Aquí más cajas Más cajas Bueno aquí la cocina ya está Casi vacía La bolsa con todas las Comidas Ahí tengo que ir yo vaciando Me faltan unas cuantas cosas Unas cuantas cosas Y bueno Ahí vamos Ya ven todo está ya casi vacío El cuarto de mi hermana vacío Mi habitación es la que creo que Más le hace falta Recoger Bueno ahí van cosas Puta Ya no hay cama Ya todas mis cosas están ahí Miren todo eso Eso no se lo va a llevar el camión Eso me lo va a llevar yo Pero bueno Están en los labios Miren En la mano Buenos días Y adiós Yupi Bueno estamos haciendo un viaje Que voy a ir a pie Porque en el carro No caen todas las cosas Y pues nada Vamos a mi travesía Llevando estas maletas Que pesan Un montado Por la calle Y Daniela me va a ayudar Con esa chiquitica Ahora nos toca esta bella subida Con esta maleta Pesa demasiado Ahí vamos Somos fuerte No queda nada Llegamos Lo logramos Ay Dios santo Ay carajo Bueno miren Así va quedando Mi cuarto Como no tengo luz Estoy usando el aero de luz Para iluminar Porque la persiana Todavía no funciona Tienen que arreglar Pero bueno Aquí está mi cama Ahí está un poco de cajas Pero bueno Hasta que no tenga muebles Este es mi closet Ordenadita por colores Súper Toc Ropa Interior Las pijamas En teoría van acá Solo que están Hay demasiadas Pero bueno Ahí están mis pijamas Calcetines Camisas así Mangalarda Camisetas Como fue De ejercicio En este Pienso Meterme en maquillaje Y aquí Pues mis cositas Eso por acá Mis carteras Mis pantalones Mis monos Y por acá atrás Están como mis faldas Acá arriba También puedo guardar Cosas Estoy guardando Que si Cosas que no me caben En el closet Cosas como Bolsos y tal Y de este lado Ven pues Ahí está Mis zapatos Mis chaquetas Que todavía me quedan Abrigos Por eso Guardar Mis bufandas Suéteres X Mis tops Mi cartera Chill Y por aquí Está mi baño Miren Chupi Bueno así está quedando Más o menos Esto lo compré Miren que lindo Le compré ahorita Un chino Estoy muerta Pero bueno Ahí va más o menos Poco a poco Ir agarrando forma ¿Qué vas a armar? ¿La silla? Sí Bueno y esta es mi habitación Por fin se las puedo enseñar Ha pasado como un mes Desde que me mudé Y no había podido enseñarles nada Porque no me habían llegado Los muebles Que estos son de Ikea En la cajita de descripción Les voy a dejar el link De todas las cosas que me pedí Tanto en Ikea En Shane Estos cuadros Con los que estoy decorando En mi habitación Son de diseño También les voy a dejar Un código de descuento Son hermosos Los pueden personalizar Tienen de todos De todos los colores Para los marcos Yo los pedí dorados Bien plateado De madera Negros Y bueno Este También en el siguiente video De Shane Les estaré haciendo un unboxing De todo lo que utilicé Para decorar Estos frascos Aquí para guardar Mis joyas Mi espejo Bueno Y no les voy a enseñar Mucho lo que hay dentro De los cajones Porque básicamente Aquí tengo Como mi maquillaje El día a día Las cosas de la universidad Libros Luego por acá Tengo mi maquillaje Que bueno Esta parte está un poquito Desordenada Pero bueno Ahí están todas mis paletas Y bueno Esto así queda En mi habitación Las luces LED También me las pedí Por Shane Miren Cambian de todos los colores Tengo Miren el control O sea El control es lo máximo Pero bueno Como a mí me gusta Mi cuarto rosadito Las pongo como En este color Que me encanta Y bueno Así queda Mi habitación La adoro Por ahí está Mi closet En esta esquinita Tengo para hacer ejercicio Mis pesas Mi mat Mi aro de luz Y como que en este espacio Es donde hago ejercicio Aquí estoy con mis calcetines De estar en casa Pero bueno Esta es mi habitación Estoy emocionada Feliz